El Callejón del Swing, tu mejor disco de blues, no te lo pierdas. Estás en la sintonía de DJ y Pharah. Disfruta. Estás en la sintonía de DJ y Pharah. Disfruta. Estás en la sintonía de DJ y Pharah. Disfruta. Estás en la sintonía de DJ y Pharah. Disfruta. Estás en la sintonía de DJ y Pharah. Disfruta. Estás en la sintonía de DJ y Pharah. Disfruta. Gracias por ver el video. 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 Gracias.